...vecino de esta zona de Puente Piedra, es que habrían invadido espacio para construir un baño, así como lo escucha, construir un baño en espacio público. Ahí están las imágenes. Lucho Santos ya se encuentra en el punto para que nos cuente detalles. Buenas tardes, Lucho. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como tú lo comentas. Nos encontramos en las laderas de Chillón, aquí en Puente Piedra. Ayúdame, por favor, Enzo. Mira la toma que ves acá. Mira, en toda esta zanja cuentan los vecinos que en este lugar no debería haber zanja, no debería haber puertas de salida para la parte trasera, y lo peor de todo es que han construido un baño, pero no solamente un baño, han hecho escaleras, han puesto su casa. Mira, incluso en este lado, ayúdame, mira, aquí habían hecho un puente, que según nos cuentan los vecinos, este puente ya lo han sacado por la orden de la municipalidad. Sin embargo, hay otros lotes que vemos al fondo, que no salen, y ahorita vamos a caminar hasta la esquina donde un señor ha puesto un baño, con su puerta abierta, y los vecinos están molestos. Pero vamos a conversar con ellos, porque ellos nos cuentan que los carros, esta pirca se está a punto de caer, ya ha habido un accidente, y la gente no puede transitar por acá. Caballero, buenas tardes, cuéntenme un poquito, por favor. Acá, por este pasaje que usted está viendo, todos los días entran y salen vehículos. Ahora, la semana, esta semana, o la semana pasada, perdón, el vecino que está allá con la casita Maderva, ingresó con su vehícula, y toda esta parte del muro se dio, incluso yo le puedo mostrar la fotografía que tomé acerca de este muro abierto. Mira, mira, ayúdame la toma, esto de acá se ha caído, ha pasado un carro, y prácticamente se ha podido estrellar acá en la casa. Pero mira, yo pongo acá esto, y ahí está prácticamente... Se puede caer, cuidado con los niños, por favor. Pero vamos a caminar a la esquina, donde... Mira, mira, mira la escalera. Mira, todo eso no debería existir. Acá debería existir un muro de contención, y los vecinos se han pasado, según nos cuentan ellos, un metro y medio. Que esto debería estar cerrado, y su puerta trasera debería ser... Perdón, su puerta delantera por el otro lado, por la avenida principal. Mira, mira, camina acá. O sea, esto debería estar libre. Mira, mira, mira todo esto. Todo debería estar... Todo esto debería... Yo debería estar caminando por acá. Exacto. Por todo este lugar. Exacto. Y mira, mira cómo han construido. Acá el señor es que ha hecho su baño, mira, a ver. ¿Dónde? Acá hay una aclaración también, porque la señora que vive en este lado, un tiempo quiso hacer una salida por la parte de atrás. Entonces, acá... Ya, mira, mira, mira. Enzo, ábreme la toma, ábreme la toma. Mira. Ten cuidado, ¿ah? Ajá. A ver, mira todo esto. Todo esto prácticamente ha hecho... ¡Cadrita! La pared le corresponde hasta este lado. Y de aquí para acá, todo esto debería ser un muro de contención. Bájense, mira, mira, para que veas un poquito la figura. Baja, corre, 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 tranquilo, con confianza. Entonces, el muro de contención debería continuar así como lo vemos, mira. Este muro debería continuar en lo alto. Pero mira las fircas y cómo han hecho esto, que se cae y hace que los carros estén en peligro. Y acá está el baño del señor. Mira, mira, que tiene con la puerta abierta todavía y se molesta ahí. Claro, y con calamina en el techo. Porque no lo dejan tranquilo en su baño. Se pasaron. Uy, ya sé. Eh, acá está. Ahí está el baño. Acá está la puerta de su baño. Ahorita lo han cerrado. Nosotros tenemos imágenes cuando el baño está abierto. Ahí está la ducha, su taza, su desagüe. Y aquí hay un desagüe que es de Ceapal. Claro, según lo que dicen los vecinos, ojo, ¿ah? El baño dentro de Ceapal, acá, señor. Ajá. Mire, señor, ve. Acá lo que pasa. El lote de acá, dice que señor, es hasta acá nomás. Hasta acá es el lote. Y el señor, supuestamente, tiene la orgullo de la municipalidad. Ha trabajado durante tanto tiempo en la municipalidad de Puente Piedra. Y mírame, él se cree un gran señor. Y mírame. Señorita, ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Los vecinos lo denuncian porque han puesto su baño en un espacio público. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. La que va a pronunciar. A ver, dígame. Este, pero no, no entiendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que los vecinos dicen que su casa solamente debería ser hasta acá. Y usted ha construido un metro y medio y aquí ha puesto un baño. Pero escúcheme, primero, no yo le hago autorización para que vengan acá. Es que esta es la calle. Pero ¿por qué nos dice que no tenemos autorización? Estamos en la calle. Pero, ¿cuál es? O sea, si quieren conversar, yo creo que deberían de tocar la puerta, salimos, conversamos y decimos entrar. Pero ahí están los otros vecinos. Ahí están los vecinos. No, pero los vecinos que están acá también. Bueno, la respuesta es, ustedes están construidos. Yo me voy a sentar con el vecino que quiera conversar. Es que dicen que los vecinos están denunciando, Lucho. Porque esto a mí me parece una falta de respeto para los vecinos y para mi familia también. Mi familia es fundadora de acá. Yo creo que si alguno tiene problemas o tiene dudas, puede empezar a conversar. Pero hacer esto a mí me parece una payasada y un escándalo. ¿Le parece una payasada una denuncia vecinal? No, no me parece payasada la denuncia. Pero si tienen algún problema, o el representante, que venga a conversar con todos. Pero ya han hablado con usted, señor, ya han hablado. Mire, mi estimado, muy buena tarde, señor de la prensa de Canal 5. El problema es que tenemos hace 30 años atrás acá. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen con este problema? Yo veo hace 30 años atrás. Ok. Mira, ellos tienen esa medida. ¿Ustedes no han conversado? Porque la señora dice que no. Tiene una medida 6 por 18. 6 por 18. Ellos están sobrepasando. ¿Puede pasar? Y conversamos y... Nosotros tenemos una... Nosotros tenemos una... Claro, pero la señora se está haciendo pasar. Hay que ver si hay un baño o no hay un baño. Si es verdad o no la denuncia, Lucho. Que te está invitando a pasar. Veamos si existe el baño. Hay que ver ese baño que denuncian los vecinos. ¿Me voy a invitar a pasar? Claro. Ah, el vecino. ¿Quién es el representante? Ahí está el señor. ¿Se conoce el tema durante 6 años? Claro. Ya, pero ¿hay un baño o no hay un baño construido en el espacio público? Es siempre decir sí o no. Con conducto regular. Sí, no hace prejuicio. Lo que pasa es que los vecinos... Suéltame, suéltame, los vecinos ya han presentado su denuncia en la municipalidad. Ajá. La municipalidad ya ha venido. Según nos cuentan es que los han sancionado. ¿Ya? Incluso hay un puente que acabamos de mostrar hace un rato y lo han hecho anular. Entonces, ¿qué pasa? Los demás vecinos dicen que sí. Hay algunos que han accedido. Y el resto de vecinos, según nos cuentan ellos, no. A ver, señor, dígame, dígame, dígame. A ver, va a entrar, dice el señor. Para que entiendan ustedes, estamos en vivo y en directo de Vía Calvador, ya. Vía María del Trunjo y de... No, Puente Piedra, perdónenme. Puente Piedra. Estamos en vivo donde una vecina es acusada... Oye, pero ¿qué pasa, Lucho? Empujó la puerta al señor. ¿Qué pasa? Toda esta gente, su desagüe, el mercado no quiso dar... Entonces, mira, mira. Toda esta gente que se olvida en su casa, su desagüe de ellos, pasa por acá. Ahí está el baño. Ajá. ¿Puedo pasar, puedo? La señora, no. Ajá, nos están invitando, el señor, el dueño, ¿él es el dueño de la casa? Ajá, nos está invitando el señor. Él es el dueño. Ok. Señor, ahí está el baño. Pero, ¿por qué ha construido un baño en el espacio? Escúchame, escúchame. Cuando, cuando Seapal vino, esto tenía que parar por ahí. Entonces, el mercado no quiso dar, no quiso dar permiso. Entonces, yo, el piloto termina acá, he tenido que ceder a Seapal para que ponga el... Seapal. ¿Ha cedido su terreno? Hizo acá el buzón. O sea, Seapal le puso el buzón acá. Claro. Pero los señores dicen que su terreno le corresponde hasta acá nomás. Por supuesto, mi terreno le corresponde hasta acá. Esto es una zona libre porque acá botán... O sea, sí reconoce que es un espacio público. Lo reconoce. El señor dice que sí. Lo acaba de reconocer, que este es un espacio público. Por la necesidad, por la necesidad de que acá botan basura, perros muertos, y por lo que ellos necesitan el desagüe. Ok. Entonces, pero, pero... ¡Eh, eh, eh! Pero se molestan, nos han botado. Pero bueno, ya miramos lo que los vecinos denunciaban y el dueño nos ha hecho pasar, claro. El dueño nos ha hecho pasar y hay que dejar claro eso para que después no se malinterpreten y queremos cartas notariales. El dueño nos ha permitido ingresar a la propiedad donde presuntamente está irregularmente construido un baño. ¡Ojo, ah! Tres metros, de cara, estos tres metros que es un espacio para que tenga... Pero sí reconoce, usted acaba de reconocer que es un espacio público. Y que ha construido su baño en... Es un espacio público. ¿Lo reconoce? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es por la necesidad. ¿Por la necesidad de quién? Este es el cerimorio, papá, mira, el buzón. ¿Y por qué ese buzón no está más arriba? No, pero... Vuelvo a repetir, ese buzón, porque el mercado no aceptó ceder ahí. Caballero, sí ha reconocido que eso... Claro, está bien. Mira, para que lo veas en plano, mira el plano. Ahorita estamos en el lote número dos. Ahorita estamos acá. Mira, entonces ellos tienen 6x18, no tienen 6x21. Su fomitraje leal es 6x21. Mira, acá la cosa, bien claro, mira. Él es inteligente eterno, que ha sido dirigente eterno en toda... ¿Qué problema es eso, pues? Mira, pero déjame hablar, pues. Señores, yo no lo he sacado, usted me ha cerrado la puerta en la cara. Pero ellos... Escúchame, pues. ¿Puede dar la educación a su hijo? Puede escuchar. Pero, señores, entonces, ¿eh? Nosotros no le hemos llamado. ¿Puede escuchar o no? Caballero, yo lo estoy escuchando, su hija es la que no nos deja hablar. Pero, que se calle, pues. Para escuchar. Mira, hermano. Estos 3 metros, ¡carajo! Cuidado, cuidado, Lucho, cuidado, por favor. Es un área donde cada vez... Por favor, hay que tener cuidado. Ya, ya, ya. Es que empieza a correr, mira. Pero, pero, ca... Usted está hablando muy bien. ¿No estamos escuchando? Entonces, mira, a ver. Estos 3 metros, era un bosón de seguridad. Ok. Porque todo este relleno, ¿ya? Si lo dijimos, ellos, esos 3 metros, era un metro y medio, de público, de ellos, un metro y medio, los dos vecinos iban a hacer un muro acá. Ok. Pero, no quieren, pues, hermano. A ver, vamos a conversar con la otra tarde. Deja que termine. Ok. Ellos quieren que los de abajo... Ellos quieren que los de abajo hagan el muro. Ok. Y ellos, entonces... Ahora, la solución es práctica. Porque debió construirse unos muros que los vecinos no aceptan construirlo, dice. Hay que hacer el muro 2 de la mierda. 3 alcaldes, ¿ha pasado? Es su descarto. Ningún alcalde más no quiere hacer el muro, porque prefieren hacer un muro en la parte alta que acá, ni Renan, ni Milton, ni Monson. No quieren hacer el muro. Entonces, dice, como son 20 lotes, solamente pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Ok, a ver, ahora vamos a escuchar. El señor acaba de reconocer que sí está ocupando un metro y medio y que ha hecho su baño. Pero dice que es por el buzón. ¿Cuál es la versión de usted? La versión de esta, señor. Ya se lo comunicó, se le informó que tiene que desalojar. Ok. Ya se le ha multado, ¿me entiende? Pero el señor, el señor, como trabaja ahí, ha trabajado en la municipalidad, tiene corona. Pero esto, yo le dije bien claro. ¿No te declaras? Todo, todo, todo caía, todo caía sin mismo peso. Va a caer, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes piden? Nuestro muro. No quieren su muro. Nada más, nuestro muro. ¿Ya? Nada más. Y para él tiene que desalojar el baño, entonces. Porque el acuerdo es, el vecino de atrás. Exacto. Tiene que sacar el baño. Y ese muro yo tengo. Y no hay problema, ellos que lo hagan frente con él, de acuerdo de esto. Ya, ya, yo me voy a la M. Me voy, ¿eh? Me he creado. ¿Ya ha dicho o no? Me he dicho que voy a la M. ¿Es un invitado? Cuidado, Lucho, cuidado. ¿Esto está mal? Ajá. ¿Lo sabe muy bien? ¿Pero es un impasor? Sí. Señor, este señor me está amenazando. Me está amenazando. Yo siempre digo... ¿Qué es usted? Él no es de la manzana. Él no es de la manzana. Solo ella. A ver, ¿usted no vive acá? ¿El señor no vive acá? ¿Ustedes no vive acá? ¿Son vecinos? Sí. Mira, lo que quieren saber... A ver, ahora poco. Ahora poco. Dígame. Quiero saber, yo estoy asumiendo... Estamos haciendo los trámites conductos regular, sin cometer el mismo error. Antes de la municipalidad. Estamos ahorita, estamos en la etapa complementaria. Estos son los que han pasado dos metros, un metro de manzana antes de moler, de acuerdo a la municipalidad. ¿Ya lo van a demoler? Bueno, ya estamos en trámites avanzados, ¿no? Ya están en esos trámites. En esos trámites. Ah, porque es espacio público, pues. Mientras que estos vecinos están ocupando la calle, nunca vamos a tener muros. ¿Por qué? Están ocupando la calle, la vía pública. Acá está el plano. Este es el plano. Lucho, para entender, a ver el caso. Este plano. Lo que el señor aduce es que si ese baño sigue en ese espacio público, no van a poder construir su muro correspondiente. Incluso hasta el municipio no podría ayudarlos. Tiene que deshabitar este baño que se ha construido en un metro veinte de espacio público. Sacando el baño, recién podían poner un muro de contención. Es lo que reclaman los vecinos. Pero el dueño de presuntamente, de esta propiedad presuntamente ilegal construida, ha dicho que no tiene otra forma de tener un baño, porque hay un buzón ahí que necesita como desagüe. ¿Qué va a pasar entonces, Lucho? Ellos han tenido terreno hacia atrás bastante. ¿Qué es lo que va a pasar, señor? ¿Ustedes van a acceder a la demolición de este metro y medio o no? No. Esa es por mientras, hasta que se arregle todo esto, se retira todo. Ya, pero va. Yo quiero mostrar algo. Venga, venga conmigo. Yo quiero mostrar algo. Ajá. El carro, los carros no pueden pasar. A ver, te quiero mostrar algo. Hace algunos días, lo que me dicen es que los carros no pueden pasar por este lugar, porque esto se cae. Uno pisa acá y automáticamente esto está a flor de piel. Claro. Entonces ya se ha caído, ha habido un accidente. ¿Necesitan un muro? Sí. Mire, en realidad nosotros queremos nuestro muro. Exacto. Es lo que ella reclama. El señor que estaba atrás, que habló, señora Marón, él ha sido uno de los trabajadores y ha sido el trabajador de municipalidad. Luego el señor, la mamá de la señora que está hablando, señor Juárez, es regidor. Como regidores, como representantes. Pero hay más, mira, Lucho. Hay más casas ocupando espacios públicos. No lo tenemos. Mira, ahí vamos a ver, vamos a hacer, estamos viendo una recreación de cómo los autos pasan todos los días por este lado. Y eso, que ahorita eso es un auto. Claro. Porque lo que nos dicen es que aquí pasan los camiones para que puedan hacer su casa de construcción. Eso, eso, mira, mira, mira acá. Hasta aquí nomás llegaron porque todo esto que se ve parchado, esto, esto es, esto, todo esto lo acaban de rellenar porque esto se puede caer. Esto es peligroso incluso para los mismos vecinos que transitan por acá. Claro, en todo caso, hacemos un llamado al municipio de San Martín de Porres, que si bien es cierto, los vecinos han sindicado que sí han ido a multarlos y que no hacen caso, que vuelvan nuevamente a fiscalizar este espacio público tomado por los vecinos que impiden ya los muros, ¿no? Pero mira, ahí hay que retomar. Mira, ahí había un puente. Ajá. Ahí había un puente en este lado. Ya he tenido que retirar. Los vecinos habían puesto un puente de este lado. Lo que nos dicen los vecinos es que le han dicho que tumben el puente y la señora al menos ha accedido, pero los demás vecinos no desean. Ahora, ¿eso qué implica? Que no tienen gas. Señor, venga, señor. No tienen gas, no pueden construir. A veces que fuimos a hacer gestión para que nos pongan el gas natural, dijeron que no podían poner gas porque este era un peligro. Entonces, no pueden instalar redes de gas a presión porque puede caerse la pirca y el gas puede caerse a una explosión o algo así por el estilo. Necesitan un muro lucho de contención urgente para que luego no lamenten cualquier tragedia. Ellos se han salido delante, tienen un terreno atrás. Municipalidad que no hace nada, señor. La municipalidad no hace nada. Ahora, nosotros nos regimos a los planos que están actualmente. A ver, vamos a regresar, vamos a regresar para allá. A ver, ¿dónde estábamos hablando? Mira, continuamos este recorrido. Señores, vengan, por favor. Miren, miren todo esto. Miren lo que han construido. La casa solamente es hasta ahí, ahí está esa pared. Y todo esto es, todo este metro y medio adicional es que han tratado de construir. Ahora, lo que nos dicen los vecinos es que la puerta principal solamente debería ser para allá. Enso, enso, ven, 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 ven. Ahí está la puerta principal. La salida debería ser por adelante. Y toda la parte de atrás debería ser, no debería haber ventanas ni nada. Pero lo que nos dicen los vecinos es que se han tomado la libertad de hacer ventanas, de construir un metro y medio adicional y que todo esto, pues, es un peligro latente, ¿no? Claro. Pero vamos a regresar aquí a la esquina. Claramente lo que hemos ocupado, Lucho, es... El famoso baño en la esquina del pasaje. Es el alero, porque uno después del terreno tiene 40 centímetros, máximo 50, de ocupar espacio público con alero, ojo, ah. Y si el terreno está rodeado en una esquina o tiene dos caras delante hacia atrás, puede sí hacer algún tipo de ventana, pero más allá puertas no se puede hacer. Porque ahí hay una pirca, la pirca se derrumba, hay cualquier tipo de accidente. Mientras no hay un muro, creo que el municipio debería establecer algún tipo de medida de restricción para evitar hacer puertas traseras o construcciones ilegales, en todo caso. Un baño en pleno espacio público que tiene que ser demolido definitivamente. Si no, no va a poder hacer el muro, Lucho. Hasta acá. Según nos cuentan los vecinos, solo hasta acá debería ser la casa. Y este muro, aquí debería haber un muro de contención. Claro. Entonces, ya acá hay escalera para hacer la salida por la puerta trasera. Pero un poco respondiendo al comentario que nos haces, nos dicen los vecinos que en el plano no es así. La responsabilidad es que en el plano no es así, solamente debería ser salida. El plano acá está ahí por 18, ellos sobrepasaron. El muro te dice así. Acá los planos mantan, los planos mantan. No me toques, vecinos. No me toques, no me toques. 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 No me toques, no me toques, no me toques. No hay muro, no hay muro. Vamos a escuchar, no hay muro. Miren, siguen saliendo más vecinos. Todo el pasaje está saliendo. Y está bien, que reclame. Acá todos están construidos con 118 metros, no se ha pasado más. ¿Por qué está mal el vecino? Porque tenemos los 118 para allá. ¿En qué momento nos hemos venido? ¿Están mal? ¿Qué? ¿Y este baño, esta escalera? Ya, esto de acá, esto se... Claro, a eso me refiero. Claro, eso es... Ya, a eso sí, pues. No, el baño sí, no puede estar ahí. Es que no deberían construir. Claro, pues. Tiene razón, tiene razón. ¿Qué reconoces? Eso reconoce. Ahí está, otra vecina. ¡Ay, el perro! Otra vecina, Leidy, que reconoce, aparte del señor del baño, que reconoce que no debería haber construido. Ahora, esto le corresponde a la municipalidad. A nosotros nos corresponde de ahí para allá y a ellos de acá para atrás. Esto es área de la municipalidad. Lucho, bota el animalito de ahí, sácalo porque se puede caer con ese techo de calamina en ese baño, ese animalito ahí que se ha subido, se puede hundir esa criaturita, ese animalito ahí, no puede estar en ese lugar. Sáquelo de ahí, por favor. Ya salió, ya salió, justo. Es que, si tú te imaginas ahorita lo que acabas de ver, a un pobre perrito. ¡Uy, uy, se cayó! ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Uy, hablando de que alguien se cayó, ¿quién se cayó? ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy, se cayó! Ah, no, ha sido la puerta. Me parece que del techo se ha caído. Es que el perrito ha caminado, pues. Mira, 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 justo, de esto es lo que estamos hablando, mira. Justo comentas eso, Lady, mira. Señora. ¿Y se ha caído parte de lo que sería el techo o presumimos eso, Lucho? La señora dice en qué le perjudica. Contéste, contéstele, ve, que le... No se puede construir el muro de contención porque se han sobresalido, pues, señor. ¡Ustedes, construyan el muro! ¿Y yo qué tengo que hacer? No, un gusto. Ya no lo van a hacer porque ya lo hizo Sedapal, señor. O sea, es un peligro ese buzón. O sea, ustedes reclaman que no debería estar el baño. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? El baño no debe estar ahí. Deberían ya sacarlo. Y que el municipio vaya a hacer el muro. Y una vez con los ayúden, en todo caso. Dos metros y medio. Escúchale, escúchale. Señor, dígame. A ver, ¿puedo, puedo, puedo, puedo? ¿Puedo? Bien. El señor me está pidiendo un favor. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. El señor está haciendo un compromiso. Dígame, caballero, dígame. A mí me conviene también el muro. Ya. Repíteme lo que me dijo Sedapal. Si el muro se logra, si la municipalidad lo hace el muro o el ministerio de Sedapal, hermano encantado de la vida. Saca el baño. Saca el baño. Saca el baño, dice. Esta vaina tiene que ir allá. Claro. Ya quiere sacar el baño y que le saquen el buzón, dice el señor. Ajá. Si hace el municipio el muro, saca su baño. Listo. Dígame, dígame, dígame. Y también que saquen el buzón que está ahí, dice, porque huele horrible. Pero eso lo tiene que hacer la municipalidad. No tiene ningún tipo de, este, higiene. Para 15 personas no puede haber muro. Muro es para 200 personas más arriba. Acá son 15 personas. Ok. A ver, lo que el señor dice. Lo que el vecino dice. Que si ustedes ponen el muro, él saca el baño. Ajá. El municipio, ¿no? A ver, a ver, el señor está diciendo. Si los vecinos construyen el muro, yo saco el baño. Mire, mire, señor. La municipalidad es la que se va a encargar eso. Exacto. Ya está en trámite, ya nosotros no tenemos que ver con él. Ajá. La municipalidad es la que va a acceder. Nosotros ya estamos ya avanzando el 80%, nada más, ya está allá. Yo ya no tengo que hablar nada con la parte de abajo. Ya. Pero el señor dice que sí va a sacar el muro, dice, que sí va a sacar su baño. Mira, a ver. Vamos a mover su ducha más allá. Señor, voy a pedir una palabra. Mira, el señor no puede poner condición, porque el señor está en una vía pública que no le corresponde. Está clarísimo, está bien. Acá los terrenos son de seis condiciones, nada más. Y de ahí, de los seis condiciones, solamente la vereda corresponde a cada morador. Y entonces... Siguen llegando más vecinos. Todo Puente Piedra ha salido acá. Vamos, sígame, señor. Es que no es justo, porque mira, él como va a ocupar un sitio que no le corresponde. Es un baño construido, en donde debería estar un muro de contención. No puede poner condición. Bueno, ya no, ya no. O sea, lo tiene que sacar, porque lo tiene que sacar. Debe de sacarlo. Ya la municipalidad, ya está en activa, ya. Ya está avanzando, entonces ya ellos son los que tienen que hablar. Porque ya han venido los técnicos. Agamos un llamado, Lucho, al área de fiscalización del municipio, el alcalde Hernández Puentes, que llegue al punto con serenazgo con el área de fiscalización a verificar el hecho y que lo notifiquen para que puedan sacar el baño de este lugar, Lucho, al municipio. Este es un pasaje, este es un local comunal. Este es un local comunal, respetamente nosotros le hemos ganado. Renan, perdónenme, Renan. ¿También va a decirle a Hernán Cifuentes? De poco a poco. Renan. ¿Para qué? Este es un... Señor, era un local comunal. En vista de que el mercado ha invadido, estos señores son del mercado también. Ya, pero este es el tema de la observación de espacios públicos, lo vemos a diario. El señor está con su plano en mano. Este es un local comunal. Esta parte es lo que va a poner a la capa. No hay que traer planos del mercado. En todo caso, vamos a cambiar el llamado. Y mi disculpa es al municipio de San Martín de Porras, que no tiene nada que ver acá. Entre Renan y Hernán hay cada nombre parecido, pero el único responsable de todo este hecho es el municipio de Puente Piedra. Claro, porque ellos les competen a fiscalizar y además a poder darle celeridad a la construcción de este muro. Renan Espinosa, alcalde de Puente Piedra, que pueda llegar con serenazgo el área de fiscalización a poder verificar lo que los vecinos de esta zona ya están denunciando con multa y con sanciones que se habrían dado y no se han cumplido. Vayan ahorita en vivo. Están enfrentándose. El dueño de este baño que se ha construido en el área público ha dicho que si construyen el muro, va a sacar su baño y por lo que le saquen el buzón también que tiene ahí, el buzón de desagüe, Lucho. Ojalá lleguen. ¿Ah? Y ha acobado y ha metido todo. Bueno, ellos lo que están diciendo es que están esperando el día miércoles para que puedan coordinar con la municipalidad porque estos dos días están desferiados, no hay acción, no hay actividad laboral. Entonces están esperando ya todo el conducto regular, que acá están todos los papeles, todos los papeles, el plano y todo lo que vienen haciendo y que ya deberían, según nos cuenta el señor, en la parte de acá de la ladera de arriba, que de todas maneras van a sacar este lugar. Ahora, el señor, el vecino de abajo, ha dicho que va a ceder y que van a sacar. Ya, 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 ya. Ha dicho el vecino, mientras tú sigues conversando con ellos ahí y tienen toda la razón de reclamar espacio público para su muro y contención. Le doy toda la razón de verdad y ojalá el señor dueño de lo que ha podido hacer presuntamente irregularmente, por favor, retire el baño sin que los vecinos estén obligándolos y pasando vergüenza de esta manera. Es mejor cumplir con las ordenanzas municipales. Serenazgo así trabaja, puede constatar el hecho, solamente constatar y hacerlo en comunicación con fiscalización el día miércoles que entran a chambear al municipio. Ojalá llegue, pues no. Pero vamos a ir.